Esta es la gira. Que yo busque tu espalda, tus pegas de sandía. Tu muerdo, tu pie de árbol y coge, y guerras en mi barba, arena y purpurina. Hoy que no te quedas a dormir en el espacio que hay. Entre las líneas de mis manos. Porque tienes mi fruta favorita, que rompes en mi boca, me llenas de pepita. Tienes mi fruta favorita, que rompes en mi boca, melón y mandarina. Tienes mi fruta favorita, que rompes en mi boca, me llenas de pepita. Y quizás alguno de aquí estuvo y vio aquel concierto. Lo pasé como ninguno. ¿Por qué no te quedas a dormir en el espacio que hay. Entre las líneas de mis manos. Porque tienes mi fruta favorita, que rompes en mi boca, me llenas de pepita. Tienes mi fruta favorita, que rompes en mi boca, me llenas de pepita. Tienes mi fruta favorita, que rompes en mi boca, me llenas de pepita. Tienes mi fruta favorita, que rompes en mi boca, me llenas de pepita. Tienes mi fruta favorita, que rompes en mi boca, me llenas de pepita. Tienes mi fruta favorita, que rompes en mi boca, me llenas de pepita. Tienes mi fruta favorita, que rompes en mi boca, me llenas de pepita. Tienes mi fruta favorita, que rompes en mi boca, me llenas de pepita. Confío en que, bueno yo sé, vengo con todos.